La emoción de vivir Lucharé para darte de mi todo lo mejor Voy a ser, la forma de ti no me digas que no Vive la vida loca soñando los brazos y levantando Al ritmo que va marcando el corazón Vive la vida loca gozando que el cuerpo se va animando Al tiempo que va probando tu sabor La pasión de existir sube que sube Dejándose oír hoy por aquí La razón de seguir sube que sube Derrimándome a ti no tendrá fin Lucharé para darte de mi todo lo mejor Voy a ser, la forma de ti no me digas que no Vive la vida loca soñando los brazos y levantando Al ritmo que va marcando el corazón Vive la vida loca gozando que el cuerpo se va animando Al tiempo que va probando tu sabor Vive la vida loca soñando los brazos y levantando Al ritmo que va marcando el corazón Al ritmo que va marcando el corazón Vive la vida loca gozando que el cuerpo se va animando Al tiempo que va probando tu sabor Vive la vida loca soñando Los brazos y levantando Al ritmo que va marcando el corazón Vive la vida loca gozando Que el cuerpo se va animando Al tiempo que va probando tu sabor Vive I could go out in the dark I see you calling my name I hear you shout and hear you calling But it's not the same Every word that you are throwing right into my back Doesn't matter to me Cause I'm keeping my trick Let me go Let me go Let me go Let me go Oh baby let me go 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 Oh baby let me go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!